¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenísimo! ¡Fuerte, fuerte! ¡No juegas, no juegas! ¡Tenemos hitos! ¡Vamos, fuerte! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No juegas! ¡No, metete! ¡Busca, busca, busca! ¡No, venga! ¡Solo! ¡Vengo! ¡Ahora, cuéntate! ¡Vamos, guía, arriba! ¡Bien! ¡Ven, ahí, arriba! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ahí, arriba! ¡Ven, ahí, arriba! ¡Fuerte, fuerte, Montes! ¡Fuerte, Montes! ¡Fuerde! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Llevas, llevas! ¡Llevas, llevas! ¡Llevas! Pregunta... ¿Quizá? Lleva, ¡lleva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva Mario! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Viva! 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 ¡Bien! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se cae! ¡Lo te vao! ¡Se cae 1, acaba todos! ¡BFin! ¡Frrtrate nadie pasa! ¡Cierre! ¡Aca! 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 ¡Abe, aca! ¡Ya en campo aquí! ¡Aca! 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 ¡Puyo una bosa! ¡Puyo! ¡Ten cara! ¡En cara! ¡Aca! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!oz ¡Bien! ¡Bien!z 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí a todos! 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 ¡Gracias! 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 Clic 1! ¡Gracias! Gracias. 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 ganaremos ¡Gracias! 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 ¡Arriba la vaina! ¡Gracias! ¡Arriba la vaina! ¡Gracias! 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 ¡Venga, Apayaresor! ¡Listo y osos! ¡Víctor, el 6! 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 ¡Mario! ¡Squeno! ¡Mario, el 6! ¡Sí, está el tesoro! ¡Aquí! 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 ¡Conocientemente la cualidad que está trabajando! ¡Bien! ¡Aquí atrapal �icacaksın! ¡Aquí atrapal! ¡Bien! ¡FLAQ! 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 ¡Gracias! 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 El próximo partido me cambio de lado, ¡que lo sepáis! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Venga, Baxandre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Cali! ¡A la banda, a la banda, a la banda! ¡Aprétame! ¡Molve, volve! ¡Molve! ¡Molve! ¡Vamos! ¡A la banda! ¡A la banda! ¡A la banda! ¡A la banda! ¡A la banda, va! ¡Amón, amón! ¡Ajuda, ayuda! ¡Aprenda, aprenda en tres! ¡Aprenda 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 en tres ¡Vamos, sí! ¡Vamos! ¡A la banda, a la banda! ¡Vamos! 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 Ahora sí, peor, hija de puta. Venga, pa' allá de esos, coño, venga, poniendo ganas. Venga, vengan, 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 vengan. Vengan, 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 vengan. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan, vengan. Vengan, 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 vengan. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan, vengan. Venga, vengan. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan. Vengan, vengan. ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga Diego, venga que te cae a la banda! ¡Venga Diego, venga que te cae a la banda! ¡Venga Jorge! 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 ¡Vamos Jorge! ¡Vamos Jorge! ¡Vamos Jorge! ¡Venga Jorge! ¡Venga Jorge! ¡Vamos! 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 ¡Llego! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hola, Ariel! ¡Hola, Ariel! ¡Irián! 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 ¿Qué pasa con el 2-2? ¡Fórmame! Perdona, podéis bajar. ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Buena! ese equipo el azul, el rojo y el blanco nos ha ganado el rojo y el blanco nos ha ganado vamos, vamos 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 0-0 y esos dos a dos Yo quiero que pierda el que se parece al Barça y el azul, el blanco y el rojo. Dale esto, dale esto a la luz. Bájate para abajo, vamos. ¡Ha marcado el Barça! ¡Ha marcado el Barça! ¡Ha marcado el Barça! ¡Ha marcado el Barça! ¿Y cómo quieres...? ¡Algo! ¡Por qué no quieren sentir el Barça! ¡Vamos! Él se gusta sus goles. ¡No voy a viajar! ¡Vamos! ¡Naってる al día! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, Nico! ¡Vamos a la cama, niño! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, niño, el paso de la cama! ¡Venga! ¡Venga, agafeu, agafeu! ¡Aquí, venga, poseu la mano, poseu la mano, Nico! ¡Poseu la mano! ¡Venga, venga, que no pasa nada! ¡Venga, Arnau, va! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, Arnau! ¡Venga, arnau! ¡Venga, arnau! ¡Alguien! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, Jorge! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué chica! ¡Vamos, Jorge! ¡Fuera! 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 ¡Venga, Shideo! ¡Arnavo, Shideo! ¡Vamos, Arnavo! ¡Ojo, ojo, Jorge! ¡Tuya, tuya! ¡Vamos! ¡Que busca una! ¡Que busca una! ¡Aaaayoo! ¡Molt buena! ¡Molt be, Messi! ¡A lo Cagallo! ¡Ale, Franco! ¡Ale, Franco! ¡Ale, Franco! ¡Ale, Franco! ¡Ale, Franco! ¡Amé, Daniel! Tírales, tírales Vale, vale, mejor que tú ya Vale, 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 venga, Tommy Mira el galico Para, 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 para Sí, mira, poco a poco Fútbol Venga, Sergio, campeón Venga, Jackie Encapañan ellos Ferran, que no te metan ni uno O te capo ¡Bona, Magí, bona! ¡Bona, Magí, bona! ¡Bona, Magí, bona! ¡Bona, Bona, estalló! ¡Bona, Bona, Sergio! ¡Bona, Bona, 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 Ferran! ¡Ojo, Diego! ¡Vamos a entregar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bona, Bona, Bona, Ferran! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Diego, ayuda ¡Bona, Bona, Víctor! ¡Sí, Fernando! ¡Vas a la cama de Iñaki, si se puede, hombre! ¡Raúl, arriba! ¡Ojo, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Bona, priète! ¡Bona, braúl, braúl! Ferrazio, que no te metas ni uno, ¿eh? Sigue, Raúl, síguela. Vamos con Maixín. Volve, Maixín. Buena, 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 Diego, buena. Venga, Víctor, cada uno. Buena, 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 buena. Oh, bueno, Diego. A Miguel, a Miguel. A Miguel. A una, a una, a una. Ojo mío, ¿qué? Ojo, Víctor. Ayudamos. No, no, Ferran. No pujeu tots. No, 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 no Vale, vale, vale Vale, vale Vale, Víctor Y aquí, ojo Un poco perrán que dé Fora, fora, fora ¿Cuánto quieres? Buenas, Mario Buenas, Mario No le paris para él, ¿no? Buenas, Mario Ojo, ojo, Mario Para, para, para Tranquilo, tranquilo Vengo, ñan Venga, coloqueus Venga, mira Raúl, mira Raúl Ojo, Víctor, que tens detrás Víctor Venga ahí Venga ahí Ana, sí, Ana, sí Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga. Venga, venga, Miguel. Venga, Mario. ¡Luca! ¡Luca, Luca! ¡Ojaldino, Wignacki! ¡Oana Ferran! ¡Lleva, leva, leva! ¡Oana, tranquilo, tranquilo! ¡Venga, hombre! ¡Muy bien! ¡Esto es todo, todo, amigos! ¡Luca, Luca, Luca! ¡Luca, Luca, Luca! ¡Luca, Luca, Luca, Luca! ¡Luca, Luca, Luca! ¡Luca, Luca! La chica más fea del club y la madre de la chica más fea. La chica más fea del club y la madre de la chica más fea. La chica más fea del club y la madre de la chica más fea del club y la madre de la chica más fea del club y la madre de la chica más fea del club y la madre de la chica más fea del club y la madre de la chica más fea del club y la madre de la chica más fea del club y la madre de la chica más fea del club y la madre de la chica más fea del club y la madre de la chica más fea del club y la madre de la chica más fea del club y la madre de la chica más fea del club y la madre de la chica más fea del club y la madre de la chica más fea del club y la madre de la chica más fea del club y la madre de la chica más fea del club y la madre de la chica más fea del club y la madre de la chica más fea del club y la madre de la chica más fea del ¡No! ¡Me gano! ¡Ay, no! ¡Que el premio es una copa así, eh! ¡28 mil! ¡No! ¡No! ¡Si es un pincito! ¡El Dani! ¡¿Cómo ganó?! ¡Sí, seguro! ¡Míralo, míralo atrás! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Bien! 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 ¡Aquí es un pico! ¡Es un pico eso! ¿Y es que hay menosCharlaco? ¡Cpare aquí! Y no puede ser un numero grande, pero necesita un numero pequeño. Primer plano. ¡Bien! ¡Mi ol! ¡Si su streamlined Alá! Sal esta noche, desahógate, y mañana vais donde tengo aquí. Esta noche la... ¿De aquí no? ¿Como le vas? Y aquí nos despedimos del torneo este de Torre de Embarra con todos los padres de la plantilla.